Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a adaptar el anidado, ¿vale? Veo que hay gente que todavía no se maneja muy bien con las carpetas en segundo bachillerato. Archivo, guardar como. Y le ponéis otro nombre. Bucles. Anidados con Y, por ejemplo. Y ahora, ¿cómo sería con Y? ¿Cómo sería con Y? Pues sería. He dado archivo, file, shape, fast, bucle, no sé qué. ¿Cómo sería con Y? Pues, Y igual a 1. J igual a 1. Tengo que inicializar la pareja, ¿vale? While Y sea. Menor o igual que 10, 2 puntos. While J sea menor o igual que 10, 2 puntos. Prim. Esto lo puedo copiar, ¿no? Y ahora, ojo, cuidado. Tengo que incrementar la J en el de dentro y la I en el de fuera. ¿Funcionará o no? ¿Qué creéis? ¿Me he equivocado en algo? Sí, me falta aquí el print, ¿no? Para que... Parte de línea. Ya está. ¿Me he equivocado o no? No me he equivocado. Ya está. ¿Veis la diferencia? ¿O no? No. No.